No mataba a nadie con Chico Mario ¡Qué chucha! Nos vemos, nos vemos, nos vemos Voy, 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 voy ¿Qué? ¿Eh? 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 ¿Quién dijo, eh? Y yo paso el tiro, po, weón Esta otra dolista no pasa nunca ¡Ay! ¿Qué es eso, po? El paso de las primeras me hacen cagar como era el toro Es que no, tenés que pasar lo loco, tenés que no Eh... A ver dónde estaban Al árbol Árbol de aquí arriba Bien ¿Dónde se fue? No puede creer No, weón, no, 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 no Se lleva uno en la parte de CTE, atención Sigue, en el 3 Sigue la matada ¡¿Esto, mi ulti?! ¡¿Esto ya fue?! Sí... ¡Él va la alta! ¡Va! 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 ¡Volvíame! ¡Llema a la fiesta! ¡Bam! ¡Uno estuvo pasando la hueona! ¡Vote de un puera! ¡Va una carga! ¡Voldea! ¡Voldea! ¡No hay planta ya! Estudio Sky ¡Ahí! Tranquilo ahí ¡Volvíame! 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 Este... pues mira al otro lado... Mario porque no debe haber pasado... ¡Pájaro bonito! ¡Volvíame! ¡Voyabriando los bocadillos! ¡Volvíame! ¡Abajo! ¡Un enemigo sigue! Gracias.